TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de las y los Brigadistas, se realizó una ceremonia económica y de reconocimiento a brigadistas forestales de la CONAF y de la Brigada de Aviación de Ejército, actividad encabezada por el gobernador Pablo Silva Amaya. La labor que realizan ellos es muy riesgosa. Ellos son los que definían para los incendios forestales. Así que mi reconocimiento era todo el riesgo de que ellos, tan prevalentemente, pero sobre todo el esfuerzo que hacen de trabajar y cuidar la fauna y las flora en las regiones. Así que estamos muy orgullosos de ellos, y eso lo dijimos, y les hemos dado la gracia y la felicidad por el trabajo de Clarice. Ellos siguen trabajando en el combate a los incendios forestales y entrevenir que estos se puedan expandir hacia una de las tónicas de la región, que hemos tenido varios incendios, pero la rápida acción de CONAF ha permitido que esto no se propague. Así es, hay un equipo muy profesional de CONAF que en la región no tiene, con mucha experiencia. Sí que eso ha permitido que efectivamente ataquen los incendios y los contengan lo más posible. Hay que considerar que gran parte del equipo nuestro de la región ha ido a Canadá a combatir incendios. Lo han convocado a variar por su superficie. Así que estamos, como digo, muy contentos. Lo único que le pedíamos hoy día a la parlamentaria es tratar de que estos brigadistas estén los 12 meses del año. Hay mucha experiencia que se desaprovecha porque una vez que termina su labor, buscar el trabajo por 4 meses y eso redunda en que puede encontrar otro trabajo mejor remodelado y dejar este trabajo. Ahora yo, ahora yo. TBO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.